¡Suscríbete! Relájate con Fitbit y conoce mejor tu cuerpo Yo también siento que Lo que acabamos de vivir ahorita fue maravilloso Estuvo con nosotros Alma Consciente Ella es parte del lifestyle En redes sociales Nos enseña a meditar, a respirar Y hoy nos enseñó eso, a respirar Gracias a una de las funciones de Bitbit que es Relax Son 5 minutos, 2 o 5 minutos De respiraciones profundas Y ella nos enseñó como a través de las respiraciones Podemos realmente relajarnos, desconectarnos Y hasta cargarnos de energía Siento que nos enchufaron a una corriente Y traemos una energía maravillosa Y no precisamente brincando y saltando Sino respirando Entonces fue un gran regalo por parte de ti Creo que bueno, a través de estos años Que has tenido la oportunidad de ser embajadora Has tenido la oportunidad De probar diferentes dispositivos Han cambiado formas, tu esposo La familia, o ya con tu bebé, felicidades Gracias Y bueno, esta sigue siendo una pregunta Muy de cabecera, ¿cuál sería esa invitación A activarse? Yo creo que Fitbit te da esa oportunidad Lejos de ser un lifestyle Creo que como tecnología Un web gadget Que es altamente recomendable hoy día Para diferentes formas Personas, toda la familia ¿No? Y sabes, siento que ahora Cada vez se están presentando nuevas opciones Tenemos Alexa Que a través de Alexa Es como nuestro sitio Está maravilloso Exacto Tenemos Spotify Tenemos Uber Tenemos nuestros reparadores Tenemos nuestro entrenador personal Todo lo tienes aquí Aquí Me encanta la batería No tienes que cargarlo cada día Que también se nos olvida Nos quita tiempo cargarlo cada día Para mí Es parte de mi vida Yo realmente salgo Para respirar Para aprender a respirar Para aprender a respirar Es como ir al gimnasio cebra Entonces Maravilloso La cotidianidad Estamos en Polanco Pero bueno Nuestro país Está pasando por situaciones complicadas El entorno El ser mamá Nos hablaba de la experiencia En Monterrey Y bueno Mucha gente que también Ha trabajado la baja tolerancia A la frustración ¿Cómo crees que impulsa mucho El convertirte en Fitbit? Obviamente Porque aparte Te activa Y aparte Te ayuda a tener relax Te ayuda también En tu formación de Aria En tu vida cotidiana también Y en tu salud Sabes que ayuda en todo En todo Desde ponerte en forma Desde organizar tu día Desde ser una mejor persona Creo que cuando lo uses Y empiezas a utilizar Cada una de las funciones Realmente te das cuenta De la herramienta tan poderosa Que tienes En tu mano Así de sencilla En cualquiera de los modelos Yo creo que Incorporar Fitbit a tu vida Hace una gran diferencia En tu día a día Sin lugar Desde un Inspire Desde un Versa De este Todos y cada uno De los dispositivos Te van transformando Y sobre todo Fitbit lo que va haciendo Propositivo Siempre va activando Siempre va cambiando también Pero te ayuda mucho Es el reflejo ¿No? ¿Cuál es el reflejo Hoy día De la obra Con Fitbit? Como nos has hablado Desde el principio Tu vida amorosa ¿Cómo te cambió? Pero en este momento ¿Cómo ha sido De esa transformación? Claro Sabes Cada vez Incorporo más actividades Con mi Fitbit Ahora lo de relax Creo que va a ser parte De mi día a día Me quedó clarísimo Lo que nos compartió Alma Me llegó Es más justo En la mañana Me estaba Algo así No hay coincidencias ¿No? Pero desde todo Desde utilizar El cornómetro Para cuánto tiempo De lactancia Desde Mi alarma Desde la calidad De sueño Que ahora yo tengo Una calificación Pésima Porque obviamente Tener un bebé Te afecta mucho Tu dormir Entonces O sea Siento que ellos Piensan en nosotros Al cien por ciento Y todo Todo se resume aquí Modelos No te hartas Puedes cambiar De accesorios El próximo año Vienen nuevos Entonces Día a día Estamos teniendo Muchísima tecnología Y a un precio Súper tolerable Que eso es algo Que yo sí quiero Recalcar mucho Porque de repente Tienes que tener Algo tan maravilloso Es carísimo Y es un muy buen Regalo por Navidad Es un muy buen Regalo para la persona Que quieres Y es una forma De cambiarles La vida A mi mamá Ahora que cabina Gracias a su contador Es otra Ya bajo de peso Ya Ellas se utilizan Más el relax Entonces Es también cambiar La vida Como una persona Laura Por último ¿Cuál sería la invitación Activarte A la sociedad Que hoy La ves peleándose En las redes Como país Hacen falta Muchas cosas Revalorizarnos Se destruye Tan fácilmente En redes sociales Se hace corajes En redes sociales Pero es un momento De relax Es un momento De conciencia De activarse Sí O a preguntarte A escuchar tu cuerpo A escucharte a ti Relajarte Entonces Feliz navidad Feliz navidad Igualmente chrono Sol contribuyendo Fique Fique Gracias.